Amelajeados del día de hoy, Gonzalito González en el departamento de cuerda Vamos en el torrente de gallinos en tiempo de lamento Es el torrente de gallinos en tiempo de lamento En el jardín la camponera y chapar a la rayada En esta bella oportunidad le corresponde la salida del amelajeados del día de hoy Queda con ustedes sonoríficamente el canto legendario del karate El hijo de Amel y señor Francisco Brando Gutiérrez en la estaca de Guayacán Me hubieran puesto una garrita ahí porque me voy Y la cabeza también ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra de mierda, carajo! ¡Ay, me voy mañana! ¡Vaya, qué pudiérame verlo! Con una soga amarrada El tiempo que se ha llevado lo mejor de mi catar Panamá sabe a panela Amaba la con queso y sabe a un chicheme espeso y changa frita en cazuela Al café que hace la abuela, a sandía tropical, a naranja, a tamal, a una sopa de pata que ñame se desbarata en tiempos de carnaval Oiga la mujer bonita, lástima que no me quiera Es Panamá aquel jardín, es Panamá aquel jardín, de mariposas se llena, es igual a la azucena, igualmente que a un jazmín Es desde principio a fin, algo dotado de rosas, también escuchar las prosas, jardines maravillosos, de pajarillos hermosos y preciosas mariposas Música 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 de por venir que yo no quiero morir debajo de otra bandera. Ay, ay, morano ya me voy mañana y que viva el Sejo Herrera. Ay, morano ya me voy mañana y que viva el Sejo Herrera. 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 Es Panamá en la cocina. Es Panamá en la cocina. Como el bollo chorrerano. Un tamal picante y sano y un sancocho de gallina. Una lata de sardina y también un chicharrón, un guisado de melón y también una empanada igual que una carne asada lentamente en el fogón. ¡Agua! 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 Muchachita linda. Panamá. Panamá es tan especial. Tiene distintos olores por sus plantas, por sus flores a la orilla del canal. Panamá es tan especial. Que huele de gran sabor. Siempre se lleva el amor. De tarde y de mañanita, y huele a mujer bonita, mi bandera a tricolor. Ya no pongo bandera ¡Ay! 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 Morena, me voy mañana Yo me voy con ella Por la mañanita Y si no me espero me voy Pon de margarita Panamá sabe a ñajó, sabe a cachete de chola a hojaldre caribañola y lechona en el menú Arrasca el coco guendú y aguizados de gallina Arroz blanco en la cocina con una sopa de pecho Que sabe el zangocho bien hecho con recetas campesinas ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¡Vamos, va! ¿Qué dice Gonzalito? ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Oh, 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 oh Oiga la morena bella, lástima que no me quieras Panamá sabe a tortilla Panamá sabe a tortilla Y a comida de sazón Sabe también a lechón Asado en una parrilla Sabe a la changa amarilla Que es un plato apetecido Y a un grano bien pulido O sea, un café bien puro Sabe a plátano maduro En tajana ha convertido ¡Ah! ¡Jutierre! ¡No te pregunto! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Chiquitita linda Pobrecita Pátria minha Herida por los costados Tantas vainas te han pasado Y sigues viva todavía Ahí están las garantías De noche y de madrugada De sol y de tempestad De sombras en el camino Ahora hueles a molino Mi querido Panamá Ayer camino Iba por un barranco que iba a voltear la carreta Para mí las horas son tan amargas como el día Y el hombre de la madrugada Saludos para la señora De don Rafael Lili Se maneja Señora trabaja en el cine Tamp comfortable Mamá Panamá sabe a ensalada Mamano verde con sal A chicha te nace igual Que a pastillas y cocadas A tu lama carne asada Yucar moja no pifar A chicharrón a pesar Con los distintos sabores Con esas cosas señores Es que sabe Panamá Sabe a miseria y ya voy yo Sabe a miseria y ya voy yo En el momento oportuno sabe a buen desayuno Y ya un rico arroz con pollo Ella sabe al desarrollo realizado en la cocina A ajo y a salsa china También a capiroleta Merengue que se receta de postura de gallina Más baja Más baja Todavía no se me olvida Cuando me estuvo el corollando Toncillo Ya no me voy con ella Por la madrugada Se le gustaba a Tollito Terminaba como Y ya uh, y ya uh La viudita de la piel Y la viudita de la piel Hablando la realidad Yo voy por otro destino Pero huele a mil caminos Mi querido Panamá Y ya ahí En donde está La gente con ella sueña Su carácter Que se empeña Unos de allá y los de acá Pero huele a libertad Esta tierra panameña Y señor Que bien, que bien, que bien compadre Que bien Que bien comenzaron Que bien terminaron Los probadores Francisco Frank Gutiérrez El cóndolo legendario Del karate En compañía de Rafael Lili Zamaniego El guardián de la bahía Miguel Antonio Rivera El águila de Azuero Y señor En Jardín La Caponera En Chapala de Arrayán ¿Y qué me dice Gonzalito González En el departamento de cuerda? ¡Vamos entrando, Gonzalito! Oiga los tiempos viejos Pero que no se pueden olvidar, compadre ¡Ah, ah, ah! ¡Y más esa daña! ¿Qué dice Gordo Fernández? ¡Epa! Gracias, 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 compadre Gonzalito González Mano Frank Gutiérrez El cóndolo legendario Del karate Menajado el día de hoy Porque comenzó el tema Jorge Vázquez Y señor No cometamos errores El que más consulta Me...